No ves que no queremos alma mía, no llores corazón, no llores tu mar, si el miedo de letarlos todavía nos sigue torturando sin piedad. Cómo sería así en el infierno, si el cielo es descierto, uniendo nuestros labios en un beso, busquemos el cariño que nos regala Dios. No ves que este amor no está en pedazos, no ves como tiemblas en mi brazo, no ves como mirando te sueña el corazón, busquemos el beso de sanación. No ves, no queremos todavía, si en un beso fuiste mía, en un beso está el amor. No ves, no queremos todavía, si el cielo es descierto, un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía, en un beso está el amor. No ves, no queremos todavía, si en un beso fuiste mía, en un beso está el amor. No ves, no queremos todavía, si en un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía. No ves, no queremos todavía, si en un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía. No ves, no queremos todavía, si en un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía, en un beso fuiste mía. No ves, no queremos todavía.